¿Qué es el desafío de los campesinos? Hay que otorgarles sus derechos, sería para mí la primera parte, como un Estado social de derecho y constructor de paz. Pero adicionalmente yo creo que hay otros desafíos y es que hay que revisar qué es lo que ha pasado entre el 2002 y el 2010 en la Alquillanura, particularmente 2012. ¿Qué intereses se han dado ahí? ¿Qué lavandería de activos hay ahí detrás? ¿Qué responsabilidades le caben a empresarios que han desconocido que en ese territorio hubo violencia, masacres, desplazamientos y que se apropiaron de tierras, se acumularon y concentraron en UAF? Entonces creo que también hay que hacer como una especie de balance de responsabilidades. ¿Qué tanto actuaron los funcionarios del INCODE, los funcionarios del Estado y permitieron ese tipo de situaciones? Yo creo que la verdad es importante para poder construir este territorio en la búsqueda de paz y no solamente en la búsqueda de la productividad, la competitividad y la riqueza para unos pocos. Yo creo que en Colombia ya no hay baldíos. El estudio de la Contraloría demostraba que hay departamentos donde se ha titulado más del área del departamento. ¿Cuántas veces ha titulado el mismo predio? El Estado no lo sabe. ¿Qué predios tiene el Fondo Nacional Agrario? No lo sabe. Yo creo que hasta que no tengamos ese inventario de baldíos, por un lado, y el catastro rural moderno que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, va a ser muy difícil tomar soluciones de fondo. Siempre vamos a ir trabajando con pañitos de agua fría que generalmente van a ser causantes de mayores problemas. Gracias por ver el video.